Cuando finaliza un proceso judicial, el juez dicta una sentencia, es decir, la resolución a la que se enfrenta él o los procesados de un caso. Una decisión que el sentenciado puede recurrir ante la Corte de Apelaciones si es que no está de acuerdo. La sentencia es la resolución de un juez o un tribunal con la que finaliza un juicio o un proceso. En materia civil, laboral y de familia, una vez que hay sentencia, se concede la razón a una de las partes y se obliga a la otra a cumplir con la decisión judicial. En materia penal, la sentencia absuelve o condena al acusado, según el delito cometido. Una vez que es dictada la sentencia, ésta puede ser firme, es decir, no apelable, o recurrible, donde las partes tendrán la alternativa de recurrir a otros tribunales para revertir la decisión. Al momento de dictar una sentencia, el juez o jueces expone los antecedentes del caso, indica los hechos considerados en el veredicto y, por último, entrega la resolución judicial o sentencia definitiva.